Tu amor nunca falló la pena Tu amor nunca falló la pena, baby Otra llamada sin contestar Todas perdidas en el fondo del mar Yo sé que aún me quieres Pero yo ahora no quiero más Ring, 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 sonando todo el día Ya me fumé todas las pesadillas Ring, 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 cuánta amor brilla Hoy tomo claro todo lo que te digo Siento fallar Otra noche estrellada Que no me caerá en tu vez Tu amor nunca falló la pena Hoy solo estoy pa' mí Tu amor nunca falló la pena Hoy solo estoy pa' mí Don't, don't, don't call me Don't, don't, don't call me Don't, don't, don't call me No más duro que un títano Resisto todo tu vale No me mató la pandemia Pero sufrí la cuarentena Friqueando las noches en vela Esperando que ya no duela Nadie me hace shoot Tengo más un flush Lo fil y la cuch Estoy deluxe Yo ya no soy tu boo Tu amor nunca falló la pena Hoy solo estoy pa' mí Tu amor nunca falló la pena Hoy solo estoy pa' mí Don't, don't, don't call me Don't, don't, don't call me Don't, don't, don't call me Maduro que un títano Resisto todo tu vale No me mató la pena No me mató la pena Y no me mató la pena Comprácto todo tu vale Deja calmar los dedos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.